¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en El Control con la compañía de Rogelio y la inestimable Laurel. Rogelio está enseñando el culín. Sí, o sea, se ha puesto muy... Rogelio solo sabe posar de culín. Y yo soy el fangor. Que, como podéis comprobar, sabe posar de otras formas que no son de culín. Yo o Turrita, se dice. Bueno, Rogelio ha venido a ayudarnos y probablemente nos vamos a pegar tiros con la bien. Esta es la otra Turntable, así que todavía no toca tiros. Bueno, si viene Rogelio va a haber tiros. ¿Qué anillo es tu, Rogelio? ¿Qué cojones es eso? Ah, vale, es explosivo. Parecía más grande de lo que estoy acostumbrado. Bueno, igual era el primo de Fumosol de los explosivos. Pero. Pero, Rogelio. Rogelio, por Dios, que te vas a hacer daño. ¡Ay, hola! No. Ahí va. ¿Sabes lo que pasa? Que la bola igual te has acercado demasiado rápido. O sea, es decir, la bola se siente un poco intimidada por tanta afición por la amistad. Al mismo tiempo aprecia el entusiasmo. Al mismo tiempo la bola realmente nunca había tenido nadie que se lanzara a ser su amiga con ese entusiasmo. Debería. Pero a ver. Ay, pues sería estupenda. ¿Sabes que se le da? Creo que Rogelio ha muerto. ¿Rogelio ha muerto? Ay, Dios mío. ¡Qué terror! ¿Sabes que se le da súper bien a la abuela? No. O acercarse así. Y decir... Hola. 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 Te han explotado en la cara ya. Quieres que te exploten en la cara. No. Ojo, lo diría así. Yo te curaría. Claro. Ahí está. Si es que del momento en que le sale la X al lado de la barra yo no sé para qué peleáis. Parece que ya está. A ver. Aquí hemos venido. La abuela ha visto que no la necesitaba si se ha marchado. Eso se le llama una relación no tóxica. Sí. Sí, sí. Vamos a tener que mover esto. Pero ya... Oye, ¿esto? Desconectado de la Wi-Fi. No le salga la contraseña. ¡Ja, ja! No. Ja, ja, pero no mucho. Ja, ja, flojito. Ja. ¿Te has visto alguna puerta? Yo es que estaba con los enemigos y yo me fijo. Ay, yo estaba imitando a la bola y tampoco me he dado mucha puerta. ¿Pero ahí? Oscuro, oscuro. Ah, aquí. Ah, no. ¿De aquí vamos a entrar? ¿De aquí venimos? Sí. Pues no, era aquí. ¿Hay una puerta rojo ahí cerrada? No, no es una puerta, es una luz. Ah. Y otra aquí. Ah, no hay nada cuando empiezo de actuar. Mira, ¿venta el mapa? ¿De aquí te la encabela o algo? Pues arriba, tiene algo arriba. Pero yo miro a esta, ¿verdad? O al menos me la pareció. Sí, es verdad. Y más hacia arriba solo hay como escaleras altivas. ¿Me tiene que haber algo? ¿Y eso? Esa suele indicar... Para que te subas ahí, para que te... Ah, bien transado, bien transado, bien traído. ¿Pero te da la tela? Sí. Oscuridad y un... No, no, por ahí, no, por ahí, no. Sí, bueno, había también atrás. Que no quieren algo. Ah, sí. Bueno, perdón. ¿Había más foco? Sí, había un foco. Ahí si te giras, ¿ves? Ah, bien. Verlo, ahora. ¿Este está aguantando? Hombre, era una cantidad de oscuridad. Este es de los de Ate. ¿No hay algún otro por aquí? En el pasillo. Sí. Bueno, a ver, ahí hay. Bueno, pues ahora vamos. ¿Qué es esto? Voy a subir. Uh-huh. Carta de la entrada, por supuesto. Para los inútiles del control de seguridad. Sé que me robasteis un trozo de cerebro cuando me hicisteis pasar por el detector de metales. No soy tonto, sé para qué sirve. Lo que no sé es si lo que me habéis quitado me hace perder la memoria o me priva de sueño. Me han dicho que si no duermes pierdes todo lo demás. Ahí es donde nos engañáis. Ahora no sé lo que es y no recuerdo lo que me hicisteis. Pero una cosa sí que tengo clara. Esto no me hace ninguna gracia. Quiero mis recuerdos. Y os aseguro que la próxima vez que venga al aeropuerto internacional Zurwood, Marshall de Baltimore, Washington, Tasking, Tongari, Hong Kong, os encontraré y os obligaré a arreglar lo que rompisteis. Asumiendo que puedo recordar vuestras caras. Atentamente. Creo que no voy a afirmar esto con mi nombre real. Como decía, no soy tonto. Meteos en vuestros asuntos. Las cartas abandonadas siguen siendo 10 sobre 10 calidad suprema. Cada carta abandonada que encontramos mejor que la anterior. ¿Eh? ¿Sí? Eh... En enter y ya. Pero si no, no hemos tenido que mover esto. ¿No sé? Ahora vamos a hacer. Hola, señora oscuridad. Adiós. Adiós. Pues ahí vamos. Que no vino el control porque era un shooter de acción. Un shooter de acción. Claro, si cuando tú... Cuando tú ves el trailer del control y ves que estaba ahí arriba... Sí, sí. Está mirando lo que más hay. No te aviso. Cuando tú ves un shooter de... O sea, ves un trailer del control y ves gente flotando en el aire como muerta mientras se oye como... Y un triángulo gigante te dice hola... Sí que piensas. Esto va a ser acción. Trepidante, además. Va a ser... O sea, hasta el... Hasta lo de Alan West. Alan West, joder. Alan Wake es lo que ha sido. Pero que te recuerdó los gises en el ascensor y te recuerdó... Eso no está raro. ¿Quieres decir que el juego no te ha dado miedo? Nunca. No, hasta ahora. Ah, bien. No te recuerdo la mano. Pues nada, me parece muy bien. Tener una memoria limitada probablemente te protege de muchas cosas. Oye. ¿Qué? ¿Qué? Una rabia. Una rabia. Sí, está. Esperando que igual no era música como copiodeck que era otra cosa. Es una grúa... ¿El qué? ¿Esto? Ah, no. Es un focógrafo. Sí, es lo que se ha encendido cuando he pulsado la... Mi duda es... ¿Se mantendrá encendido? Bueno. Hay un botón ahí. Sí. Lo de que sea azul es lo que me escama un poco. Un poco escamante es. Es así. Sí. Joder, pero turritas, cógelo con la mano. Que no te dé asco, que es un foco. Y aquí conectas con la Turing Table. Y ahora, pues no sé, supongo que... Sí, estaba pensando esto para qué. ¿Haces girarla tú en Turing Table? ¿Cómo? Ah... Es... Supongo que... Está ahí en el mismo sitio que antes. ¿Vuelves por el pasillo por el que has venido porque nos hemos saltado algo? ¿Qué me ocurre? También es. Eso es el impresor. ¿Es ahí? Pues que así la... Así nos quedamos sin joderle una impresora a Tomás, ¿sí? Se me hace bastante fácil. Pues probablemente haya una misión de la cual dependerá nuestra amistad con Fran. Supongo. No sé, vamos a volver a la sala de control esa que morís. Sí, sí. Buen plan. Ok. Joder, más pisos, más bolas... ¿Cuál es? Igual no... Bueno, a ver... No es la mejor idea. ¿Eh? ¿Cuál? Irte cuando te están tirando granadas. O sea... Sí es buena idea irte cuando te están tirando granadas. Sí. Pero... Irte mientras te caen granadas... Eso ya es un poquito más preocupante. Porque... You know. Sí, pero que... No quiero un chayo. Lo que quiero es avanzar en el juego. Ya, pero... Bueno... ¿Qué es lo que es? Pues... Luz. Ah, y al encender la luz... ¿Ves un poquito más lo que pasa aquí? Hombre, sí. Eso, antes estaba oscurísimo y ahora ves algo. ¿Y aquí no hemos ido? Nos hemos alzado una sala entera. Igual al encender el foco ha deshecho oscuridad aquí. Una de camino. Ah, he enviado una carta. Ah. Bueno, voy a ver un poco por aquí. Vamos a ver, sí. Ya está. ¿Dónde está? Sí. Ahí. ¿Has fauneado? ¿Has fauneado mis pies? Bueno, mejor. Y ahí va por el del despacho. Pues igual, sí, porque como no nos viste. Pues hombre, también que estaba oscuro como el soba con un grillo. Sí. O no. Ahí va eso. Hola. Oye, cuánta oscuridad. Ah, sí. Te han ayudado más, Pedro. Vale. Eh, qué guay. Es oscuridad y... Y Mo. Bueno, era Mo. Hola, señor del Mo. Hola, señor del Mo. Oh. Pues sí. Más de un señor del Mo. Qué mérito que hayan llegado hasta aquí. Están muy, muy lejos del... ¿Cómo se llama esto? Del threshold inicial, supongo. No, 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 no. Sí. Sí. Pues oye, espero que os cayéis bien porque se solo dos. Hace mucha gracia que los del Mo tiene la cabeza en espiral, en plano sumarlo. Oye, pero ¿qué les pasa a estos focos? O sea, yo. Habéis subido. Sí. No tenía una vida de foco. Ah, el aire acondicionado. Que tenías que limpiar el Mo en el aire acondicionado. Uy, pero además no tienes que limpiar poco Mo, ¿eh? Madre mía. A pesar, el sistema de aire acondicionado era de tamaño generoso. Pero para seguir, ya, el Mo lo cogió con ganas. Con entusiasmo incluso. Eso es. Sin aire no circulan las esporas de Mo. Aunque va a ser sofocante. Espera, me acabo de cargar el aire acondicionado. Hombre, has entrado en la unidad de aire acondicionado pegando tiros. Pero he pegado tiros al Mo, no al equipamiento. Bueno, sí, claro. Claro. Eran tiros de eficacia limitada. Hombre, en la página 2. Ya pasa nada, ya no leo yo. El culpulente director aparta a un lado del cerebrito y se acerca al panel de control del portal. Golpea el botón. O, N. Con un puñetazo firme. Director. ¡Con más razón! Creo que estamos siguiendo el diálogo de la página 1, pero no lo recuerdo. Toda la pantalla está llena de avisos de peligro, peligro, peligro. Después hay un fundido. Y vemos a los dos hombres en otra dimensión. Joder. Es que pone abajo otra dimensión. El área ondea a su alrededor como si fuera un Pontiac Firebar Trans Am del 83, bajo el sol de Texas, tras un viaje de cinco días, se ha quedado a gusto. Se ha quedado súper a gusto. Alan, esto me lo reescribes. Como cuando hace calor. Alan, te vas a tu casa, te compras un tesauro y buscas la palabra calor y investigas. ¿Sabes qué hay en la palabra calor? Y quiero que elimines las palabras Pontiac Firebar Trans Am del 83 de tu vocabulario para toda la vida. Texas, ya que estás, no vuelves a decir la palabra Texas nunca. Si alguien te pregunta que cuál es el estado más racista al sur de Estados Unidos, tú dices, uy, no sé, empieza por T y acaba por Exas, pero no puedo decir Texas. O sea, basta. Basta. Interior, dimensión desconocida. Dice la noche, científico, ¿a ti? ¿Qué ha hecho? Estamos perdidos. Contrólese, doctor. ¿Dónde está esa bestia que tiene? ¿Pero cómo que contrólese? Pero que me ha aplacado usted, macarra, macarra de los cojones. Es que vamos a ver que estamos aquí en una dimensión desconocida por su puta culpa. Es que me cago en mi vida. Es que, es que quién le hizo director un mono en una feria. Es que cómo se atreve. Pero vamos a ver, chiqui, ¿por qué estoy yo aquí? Estoy aquí porque usted me ha metido. Es que sáqueme de aquí, desgraciado. Es que le reviento la cara. Ahí mismo, señor. Una horrible entidad de forma y cambiante se erige imponente. Imponente. Es tan horripilante que no se puede describir. Hombre, de la escuela de Lovecraft, de las descripciones. Me ha estado ocultando esta preciosidad. Bueno, va a tener. Bueno. O sea. Y luego lo que hace es que se fusiona con... El monstruo y no sé qué mierdas más pasa. Y yo creo que es fanfic. Yo creo que se lían al final. La bestia del director ya salía. No, la bestia del director se tenían ganas. Esto es verdad. Un guión que empieza describiendo al director como corpulento. Le ha faltado decir el director que estaba mamadísimo, musculado, terso, insulto. Y ya está. Ahora hay que mirar la combinación. Brightfalls. El puzzle C. Joder. ¿Y todo este lío ha sido cosa de Hartman? Lí. Ah, claro. Porque los cables y todo esto te dicen que te dan una pista de qué es cada cosa. Vale. Pues no. Vale. Este. Y el otro. Uh, maimía. Pues aquí Hartman la lío, ¿eh? Porque estos son... Están muertísimos. Ah, vale. Los cadáveres. Entiendo. Están muertísimos. Ah, mira. Un tercero. Bien. Sútil. No sabías lo que era cuando... O has empezado a abrir este... He empezado a abrir la que estaba más cerca. Esas son cuatro, o sea que no. Para... Impresora... Vale. ¿Por qué no nos interesa abrir esto? Y para coger el tercero... Bueno, espero que lo que hay en las impresoras sea interesante. Y los cables son naranjas, así que las cosas que tengan un cable naranja... Carretas. Hace el favor. Ah, aquí está... Sí se ha molestado en codificarlo por colores. Es que hay que ser gente maja, hombre. Por favor. Bastante útil, sí. ¿Y ahora todos los cables azules? Ah... ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Al fondo. El último de todo, en el último lado. Ahí se está enganchado una naranja. Ah, vale. Impresora... Oye, una impresora no amarilla. Hace tiempo que no las veíamos. A ver, ¿qué nos dan? Pues nos han dado facetas oscurecidas, que nos hacía falta. Pues dos facetas oscurecidas y ya podemos mejorarnos el arma. Que no vamos a usar. Y eso, esto, 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 amigos. Ah, no, espera. Esto. Que es amarillo. Es amarillo. Esta. Y... Y amarillo. O sea, que podríamos haberlo hecho todo lo demás. Sí, pero ¿por qué íbamos a querer eso? De verdad. Recordatorio, la ley del 3 también se aplica a todos los grifos de la casa inmemorial. Sea responsable y evite negligencias acuáticas. Gracias por su atención. Escúchame. ¿Lo del 3 es lo del...? Lo del motel. ¿Y para tirar de la cisterna tienes que tirar tres veces? Porque no gasto de agua, déjame que te diga. Que vale que decían que... Si un grifo abres, cierras, abres, queda de esto. Así que hay que ser refieren con... Un poco lo sé. Igual si abres tres veces un grifo, acabas en el motel. Ahí hay un foquito en el suelo... Hay un montón de sitios con rejas. Aquí tiene pinta de que habrá más oscuridad. A ver, ¿no nos hemos quedado en el sitio que hemos hecho dos de oscuridad pero en el tercero? Como estoy llegando yo. Yo creo que hemos hecho tres, porque has encontrado otro en la esquina. Los gisocópteros. Ok. Pues solo eran tres gisocópteros. Que parecen pocos gisocópteros. Igual era para quitarte el foco. ¿Será que hay otro? O sea que no he entendido. Es ese, ese es el que he tirado. Ah, joder. No ha sido súper lejos. Pues sí. Vale, entonces aquí podemos... Mejorar el arma que no vamos a usar. ¿Sí? Que ahora no, Boar. Que estamos muy ocupados. Claro, gracias. Es que el Boar está desesperado porque volvamos. Está en plan de, oye, pero prometisteis que llamaríais y no llamáis. Oye. Yo creo que quiere hacernos chac-chac en la cabeza, enseñar la aprobación. Y no le estamos haciendo mucho caso. ¿Qué es que es? ¡Ah, el tren! ¡El puto tren! El tren que descarrilaron para cosas. El tren que descarrilaron para alterarlo. Muchos rincones oscuros donde esconderse. Vale, voy a encender las luces y sacarlo de aquí. Vale. Ahora vamos a poner la misión que toca. ¿Por qué pongo aquí? Que igual nos dan pistas, vale. Mueve el tren hacia delante para que van las luces, vale. ¿Es esto? Gracias, gracias. Pero esto... ¿Dónde está, Carlos? Estás en la oscuridad... Estaba. Estás en la oscuridad y hay gisas. Esta es la primera vez que pasa. ¿Qué es? Estás a quedar... Lo que no está es Hartman, ¿no? No, pero está ahí. Bueno, me apareció. Te estás vaciando. Vale. Me sube el tren. Te estás vaciando. Vale. Vale. Hay que seguir. No, 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 no. No, 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 no. No sé, me da la sensación de que si estabas en la oscuridad te ha empezado a hacer como una animación de abrirse. Por favor. Pues un señor muertísimo que no. Pero oye, colega, deja de intentar comerte la pared. Te parece un texto, pero no es. ¿Con quién estás pegándote, Luis? Bueno. Sí, creo que la idea es ponerlo apoyado sobre... No, solo tira para atrás, ¿eh? No, no tira para atrás. Vale. La idea es ponerlo ahí y ves como aparcado. Sí. Ten cuidado que te quedas sin ninguna energía. No metas esto en la luz. Solo dos posiciones tan altos. Bueno, tú provoca. Ya lo está bajando. Para apoyarlo, supongo. Y ahora entrarás en el tren. No, no, hay un botón aquí. Algo hará esto. Luego ya veremos. A la mierda. Pues sería comparativamente mucho más rápido que otros. Me asusta mucho lo de los calzoncillos, ¿eh? Me preocupa. Generosamente. Sí, creo que este hombre es tu. Y ahora, ¿dónde va? Hay que perseguir a Hartman. Luego. Sí. En un rato. Inmovilizado en la vía. Pues... Misión segunda T. Investiga el tren alterado, pues venga. Vale. ¿Todos a bordo? Ah, puedes entrar. Keep out y turritas para adentro. Sí, es que es maravillosa. ¡Conecta con el tren! ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este lugar? Me gusta mucho. Es un tren. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a Legal Limited con destino a Chicago. Por favor, tengan a mano sus billetes y disfruten del viaje. Me faltaba ahí una exclamación, pero vale. Muy buenas noches, queridos viajeros. Hoy les traigo unas melodías suaves para descansar la mente mientras esperamos a que llegue una cena que será deliciosa. Una persona llamada Efectos dice... Platos tintineando o cosas en la mesa. A ver, todo. Próximas paradas. Alton, Carlino, Mino, 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 Mino. Alton, Carlino, Mino, Mino, Mino. Billetes, por favor. Billetes. Springfield. Un sitio que nunca hemos oído hablar en absoluto. Mino, Mino. Esto es el tren hablando. Efectos. Tren atoalucido por las vías. Colisión ruidosa. El aú no ha valido mucho. Dios mío, fuego, fuego. Permanezcan en sus asientos. En sus asientos. Como en sus asientos. No hay nada que es, señor. Siéntese. Quieto todo el mundo. Pero, señor, si había un fuego, ¿no? Van a estarse en sus asientos. Es que usted también. Y sí, la puerta del vuelo. Pues... ¿Seguro? No. No. Sí, ya está. Vaya, eso ha sido... Saótico. Parecía como si tratase de decirme algo. Vale, dale otra vez. Me pregunto si tiene sentido. Creo que sí. Creo que lo tienes que tocar en orden. Sí, sí, sí. Como esté. Ahí, sí. Siempre tenía que esperar a que termine el diálogo. Porque si no, el juego a veces dice... Pues no. Vale. Entonces, primero será la señora que da la bienvenida. Bienvenidos al tren con destino. Vale. Bienvenidos al tren con destino, chicos. Esto era Ozena, que era después del jazz. Sí. El revisor va antes. Porque ha dicho, por favor, tengan al menos sus billetes. Pero si más bien paradas, Barcelona, Valencia y Catalupe. Catalupe. Jazz. Comida. Juego. Y la colisión. Podríamos haberlo hecho un poco por orden porque lo hemos liado pardísimo, honestamente. Pero vale. ¿Le ha gustado tren? No. No le ha gustado. Sí que le ha gustado. Muy feo ha sido esto. Muy feo. Esto es más que ha sido acelerar algo que hay que tomarse su tiempo. Hay que hacer las cosas suavecitas. Poco a poco. O sea, con paciencia. Con cariño, incluso. Pero tú no. Ahí. Haciendo un speedrun. Su billete. Un speedrun del tren has hecho. Un viajecito bastante oscuro, ¿eh? Pero espero que haya sido el último. ¿Se ha terminado la misión? Parece. No se ha andado. Pues no, sí. Bueno, pues nada. No nos han dado ni un punto de habilidad ni nada. Creo que no. Curioso. Ya me he fijado. Esto. Vente, se tranquilo. Suplemento de legal límite. Ah, procedimiento de vagón nos han dado. La agencia ha reunido pruebas concretas de que el descarrilamiento fue obra del grupo para criminal La Bendición. Según la información de la agencia, viene demostrando un preocupante interés por experimentar con la fabricación artificial de materiales alterados. Al saber que el grupo opera sobre todo en el Medio Oeste, la agencia trabajó junto con el FBI para determinar los movimientos y los lugares de reunión. Esta cooperación proporcionó a los agentes información que llevó a un arresto relacionado con el caso del SMA. Se trajo a... Para un interrogatorio. Se cree que tiene relación. El interrogatorio de la gente terminó con la reclusión de sospechoso en una celda de contención durante dos días sin comida. Nunca supuso un incumplimiento de la ley de derechos para criminales. Y humanos. A continuación, el sospechoso confesó su participación en el grupo y dio información sobre otros miembros a cambiar su libertad. Este es el que había un señor acabándose en Kirkland y diciendo que iba a torturar a la peña del tren. Le gustara a Kirkland o no, porque eran unos asesinos y le habían provocado no sé qué y que los iba a reventar. Cierto. Vagón del tren, águila limitada. El efecto alterado del objeto se puede evitar simplemente con no entrar en él. Una señalización y barreras adecuadas deberían ser contención suficiente. Y un candado. Actualmente el objeto está siendo estudiado en el hangar oeste de SMA del sector de investigaciones. Este en el que estamos lo hemos conseguido el texto. El exterior del objeto es el neumagón de tres cosas. El objeto alterado más grande registrado. ¿No es lo que sí? Lo que había en Polaris. No era como un sitio muy grande. No, pero Polaris era una criatura, no era un objeto alterado. El dron era un ser masivo y no sé qué. El exterior... No, el exterior. Su interior parece una realidad alternativa vinculada con traumas o recuerdos de... Y no con la propia historia del objeto físico. La causa de este vínculo está por determinar. Pero las posibilidades incluyen la interferencia externa que podría ser responsable del estado alterado del objeto o la fijación del trauma a través de estados de memoria compartidos. ¿Lo que han dicho? Antecentes. El objeto fue descubierto cuando la agencia acudió a la escena de un crimen en Bloomington, Illinois. El objeto se identificó como objeto alterado y se transportó a la agencia para estudiarlo y someterlo a pruebas. Véase otros SMA. Véase. Y Multimed. Ah, sí, lo de la ley de atrás. Véase. Pues... ya está. Pobre Trent, que tenía una historia trágica. Y a Elf le ha dado por hacer el speedrun. Sí, ¿ya lo habíamos visto? Hemos visto todos los diálogos. Hemos oído todos los diálogos. Vamos a mirar un poco de si hay... Pobre Trent. Solo quería un poco de respeto. Cariño, incluso. No parece que vea nada. Ni una impresora siquiera, ahí a la derecha. ¿A la derecha o dónde? Gírate, gírate. Vuelve para donde sonido. ¿De dónde has dicho primero? En esa esquina... No, no. Es como un efecto de oscuridad rara. Al volar... Igual ha sido el botón, pero al volar me da la sensación de que aparecía un circulito. Sería el botón, supongo. No, pero cada vez no me da la sensación de que aparecía un circulito y podías tratarlo. Me habré equivocado. Agente Guthrie, interrogatorio 4C, cosas, incidente y el limitado. Y la posterior alteración de esto. Mira, amigo. Mira, amigo. Ni idea de lo que me estaba hablando. Así que niegas ser parte de un grupo de cosas, alterado, objetos animados, provocó resultados inusuales. Sí, lo niego, pero oiga, cuénteme más sobre estos resultados. ¿El disimulo? Suenan muy inusuales. Seguro que es consciente de que las medidas de su grupo para conseguir sus objetivos se pueden considerar actos terroristas. ¿Objetivos? ¿Medidas? Está siendo muy inconcreto. ¿Sabe que no está concretando nada? Está bien. 62 muertos, pasajeros y quesos. Inocentes, ¿aún le parece inconcreto? Podría dejar de malgastar nuestro tiempo. No diré nada y usted no puede decir nada. Sé que no puede. Le diré que puedo hacer. Puedo meter su lamentable careto en una de nuestras celdas de contención. Puedo pudrirse allí hasta que quiera hablar. O puede ahorrarnos este trámite y decirme cómo lo hacía para crear objetos alterados. ¿Qué le parece? ¿En serio creía que no íbamos a pillarle? Siempre lo hacemos. Siempre. Lo mejor es que colabore por su propia ley. Entonces, creo que solo hablaré con mi abogado. Esa pena está escuchando. Las cosas aquí no funcionan así, amigo con comillas. Pero ¿sabe qué? Va a quedarse durante un tiempo para poder pensar en ello. Lo veré en un par de días. Espere, espere. Este es el pavo que decía. Estoy hasta el coño de no poder interrogarles diciéndoles. Oye, ¿por qué has creado un objeto sobrenatural? Que les tengo que interrogar en plan de. Oye, ¿por qué has creado el objeto de la forma no naturalmente diseñada? Y ahí está, ahí está, amigo mío. Compañero de mi vida. Ese es el hijoputa que básicamente torturó al prisionero y le tuvo dos días encerrado porque le daba rabia no poder usar las palabras adecuadas. Ay, amigo. Uy. ¿Este foco de arriba? O sea, me va a señalar ya. No sé, hay como sonido de oscuridad. Espera, ahí arriba. Arriba ahí. ¿Es claro? Sí. El poco este me ha llamado a la canción. Aquí no hacen nada. Ahí está. Ahí, ahí abajo. Ah, vale, vale. No puedo subir. Pero tenía otro foco al lado, esta. Esa me ha llamado a la canción. Ah, en el S me ha dado el límite. Por eso hay como ruidillo de chup, 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 chup. Ahí está. Esta es la que voy a más que tenemos que hacer a la canción. Entonces, igual, lo mejor es buscar focos. O el ruidillo. Sí. Buscamos ruidillos. Los ruidillos van más o menos. Pero es más largo de lo que parece, ¿eh? Eso dijo ella. Si es que cae siempre. Yo no sé por qué. ¿No está ya justo al lado de la puerta o brilla raro la puerta y ya está? No, eso no es. ¿Debajo del tren, quizá? ¿No hay nada? Es que yo... Vamos a buscar el que había por ahí. Los maridos de las focas. Y así todo el rato, ¿no? Todo el rato. No creáis que se me acaba la cuerda, porque no es verdad. Bueno, a veces sí se me acaba la cuerda, pero entonces lo que hago es me duermo. ¡Echa! Eso debería darle una alegría. ¡De nada! ¡Uy, se suena foto de Jesse! Pasadizo cambiado. ¿Cambiado? ¿Es distinta de las... ¡Hostia! ¿Es distinta de las habituales la foto? Normalmente es con pelo recogido y más... Sí, esto no era ella directora. Esto era como ella a retrato de familia, donde su familia es súper turbia y se odian entre todos. Vamos a pasar rápido y si no tenemos que poner avisos. Especimen oscurecido capturado. Una alerta de la estación de vigilancia de Wasatchusets indicó actividad leve en la zona. Se envió al agente Estevez para investigar. Dentro de la cabaña descubrió al antiguo dueño de las instalaciones, el doctor Emil Todopoya. Se había convertido en un individuo oscurecido, según definición disponible en el archivo, y mostró un comportamiento violento característico. Estevez alertó al equipo de investigación in situ de su presencia. Les explicó que llamándose Estevez no tenía huevos patas... O sea, no tenía, no tenía, no tenía. Si quería ir a su casa y darle a comer a su gato. Se logró contenerlo con ciertas dificultades en una celda de roca negra. La celda se transportó con el prisionero en su interior de vuelta a la sede, donde el espécimen permanece detenido en el sector de investigación ES, como parte de la investigación del SMA, el que sea. Así es que aquí todo el día están investigando algo. Una vez que concluya la investigación, los equipos de investigación han pedido la reubicación del espécimen a su sector para estudiarlo. Tiene prioridad investigación ES porque son más. Yo me imagino una caja de roca negra sujetada con un palo. Y un bistec. Un muñeco de trapo de Alan Wake. Con una máquina de escribir chiquitita. Y detrás de la caja hay una gente diciendo, en la oscuridad, se cernía sobre... ¿Lo veis? ¿Está viniendo? Se cernía sobre todos. Como un Texas Ranger Walker que caminaba bajo el incierto... ¿Está viniendo o no está viniendo? El crepúsculo del... El calor sobre el poncia. ¡No, no, no! Y hasta que no noten un audio, ¿Desatranques Jaén? ¿Eso es oscuridad? No, es una planta. Ah, bueno. ¿Qué es dis oscuridad? Bueno, pues... No sé si hay algo interesante ahí, pero... ¡Mira! ¡Corre, corre! ¡Dispara esa pared! ¡Bien! ¡Veis! La serie de caminado y caminante también. ¡Mmm! ¡Eso es un cuadros! ¿Esto es un lugar oculto? ¡Ehm! Es un lugar... Torcio. Por lo menos. Delito menor de empleado. ¿Delito menor de empleado? Va intentando subir. Pero igual conseguimos otro texto. El agente Samuel Turbull cometió un delito menor estando de servicio como agente supervisor del proyecto Negruna. Diseñado para ayudar a agentes encubiertos a reincorporarse a las oficinas. El incidente comenzó cuando Turbull se negó a dejar entrar a un operativo en la casa memorial asegurando que estaba comprometido. La situación se descontroló cuando el agente Turbull intentó obligar a ese cabrón a confesar. Las heridas de la víctima hicieron necesario y se traslada a la ala médica. Toro Torcido negó su culpabilidad y mantenía que la víctima era una especie de persona vaina y que, a diferencia de sus compañeros, él podía ver sus verdaderas intenciones. Usar las conexiones de la agencia para acceder al gobierno y hasta al despacho bar. A pesar de incumplir con su delito el código 45 de la agencia A Toro Torcido sólo se le impulsó una baja remunerada debido a su expediente impecable. A su vuelta será necesario una evaluación psicológica. Delito menor, darle una paliza a una persona... Pero no, céntrate, céntrate. Básicamente, norma 74, no te fíes de objetos que antes no estaban ahí. Norma 45, no apalices a gente, que es la norma número 1. ¿Cuáles son las primeras 45 normas? Pero, bueno, ahora. ¿Para qué? ¿Por qué hay 44 normas más importantes que no apalices a gente? Tienes un hueco en la pared. Sí, lo he visto también. Ah, no había visto dentro. Es curioso lo difícil que resulta no marearse cuando haces esto. Bien, bien, bien. Cuando realmente lo que estás haciendo es moverte por edificios, es como, vamos, que si estuvieran las puertas apuntando para abajo y los techos apuntando para arriba, creo que no me marearían la mitad. Como, por ejemplo, aquí y ahora, ¿ves? Ah, ya salen cachitos de la pared. ¿Cachitos de la pared? Sí, de la pared salen como clonk. Ah, vale. Un cachito hace, ¿eh? Afuera. Bueno, tú, tú, provoca. Ya nos pondrán una lucha de voz o alguna movida, sí. Igual había algo. No, esto no estaba marcado por nada. Igual estaba y para entrar lo hemos tirado o algo. Puede ser. Es poco grande esto, ¿eh? Eh, 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 eh. Eso es un reloj. Eso es un reloj. De los que se multiplican. Mira el mapa. Estamos en toda la zona central. ¿Qué está pasando? Esto es enorme. ¿Se venden los ojos de fondo, creo? Sí. Eso es, eso es... ¿Qué? Una vuela del mundo. Que hay un objeto alterado, pero una vuela del mundo. No, 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 no. No, 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 no. Lo cuadro puro está encontrado. Uy, 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 uy. ¿Tenemos que saber una obra concreta? No sabemos. Solo una aguja. Ándola. Una aguja, ¿vale? La una. Pues, pues, bien. Uy, nadie. Vea. No. Doscientos millones de euros. Yo supongo que tenemos que tocar las horas que le... En plan, unas horas concretas. Diego. Yo recuerdo nada, pero me puedo olvidar. ¿Era investigación o archivos para los objetos? ¿Investigación? Creo que no. No. Informes. No, 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 no. Investigación. No. Archivos de caso. Sí. Objetos de poder ¿El reloj? No, el ancla, pero... ¿El reloj no teníamos? Ancla, buzón, cartas... Cochecito, espejo, ferrol de papel, maniquinico... El huevo de ferracio El huevo de ferracio... Bueno, es muy distinto Nada ¿Dónde? Oye Hay tres cosas fuera Bueno, es más importante sobre el huevo de ferracio Tenemos un texto sobre los relojes, ¿no? No, solo del ancla El ancla se había... O sea, el ancla duplicaba cosas Y había empezado a duplicar un reloj Pero como el reloj no era un objeto alterado Sino que el objeto alterado era el ancla No nos habían dado información sobre los relojes Ya... Pues vamos a ver... ¿El ancla igual nos dice algo? No creo que sea la masa 17-18 kilos Prueba O sea, 1-7-1-8 A las 5 veces Pues probemos 1-7 hemos dicho, ¿no? Sí, tiene 1-7-1-8 Ay, me he equivocado No, no, tienes que empezar por el 1-1 1-1 Bien Ahora 7-7 Ah, bueno, vale Espera, es que me estaba equivocando el botón y tenía que encontrar que botón era Ah, vale 7-1-1 Porque he pulsado después del 1-1 Y se ha quedado entre el 1-1-2 1-1-1 7-7 7-7 Vale, bien, bien traído, bien traído 1-1-8 No le gusta el 1-1 No le gusta el 1-1 Lo buscamos en un momento Sí, lo buscamos Vale Roma, mira, son muchos números La guía no dice de dónde los han sacado Así que lo vamos a acelerar, venga, 1-2 1-7 1-7 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2 2 1-2 7 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 12 15 14 15 15 15 15 15 16 16 19 15 16 20 21 20 22 21 22 23 23 lectura, ¿no? Porque debería ser, en teoría, no sé. ¿De qué mapa inicial? De la parte del departamento abandonado. Ah, vale. Porque aquí es donde encontramos los 225.000 potrollones de lectura sobre el Alan Wake, ¿te acuerdas? Que estuvimos leyendo sobre el Alan Wake media hora de nuestras vidas. No recuerdo que tuviera esta forma, pero es posible que se la tuviera. Bueno, pues no he pasado en esta sala. Tampoco nada. Pues venga. ¿Motales? Digo, ¿interruptales? Motel! Motel, we miss you. Blac, blac. Blanco y negro. Blac, blac. Mmm, la puerta del ward. Pero si el ward no. Igual, el ward está metido en todo esto. Igual es tanto, ¿no? ¿Sabes que siempre han sido azules? Sí, eran muy graciosas. La puerta del pianito está cerrada porque esta no tiene a Bergonati. ¡Sí, América! ¡Montana! ¿Sabes que es muy gracioso pensar? ¿Qué? Que Montana es montaña. Pero alguien escribió mal la N. United Stage Travel Bureau. ¡Uy! Curioso, curioso, curioso. Y la palabra que no se puede decir. Bueno, ¿hay puertas abiertas? La última. ¿Vamos a volver a ver a Gerling bailar? Ojalá. Esto es Take Control. Mod Personal, Gimnasia. ¡Qué guaya madre! Pues muy bien. ¡Hostia! ¡Recuperación de salud al usar evadir! ¡Perdóname, pero discúlpame! ¿Te gusta todo lo que tengo? Vale, tengo menos coste de energía al evadir, más energía y menos coste de energía al lanzar. ¡Qué me cambia! Yo, personalmente, no me quitaría el menos coste de energía al evadir si te vas a poner un mod que te recupera vida al evadir. ¿Esto de energía? Vale. Vale. Vale, pues ya tenemos la llave. La Residencia Valhalla. Fundada en 2014 por Odin y Thor Anderson. Sus últimos años de vida. Ah, bueno, pero esto nos vas a poner... cállate. Nos vas a dar un audio. Línea directa. ¿Está muerto o no? ¿Esto ya lo hemos dicho? Sí, ojalá. No, si no estuviera muerto no nos hablaría por la línea directa. La Residencia Valhalla. Fundada en 2014 por Odin y Thor Anderson. Famosos por ser All Gods of Asgard. Sus últimos años de vida. Construida después de su gira algo. Termina convirtiéndose en su gira despedida. Reducida. Cancelada. Para disgusto de sargento, Barry Wheeler. Wheeler se las ingenió para sacarles un par de éxitos antes de todo esto. Balance Slash de Demon. Y un par más. Tres actuaciones en estados enormes. Los viejos rocanroleaban como poseídos por el demonio. Haciendo honor a sus tocayas. Las fiestas salieron en los camarinos. Se iban de las manos. Humo por todas partes. Wheeler en torno a los ojos. La migraña. Alcohol y drogas. El cliché del rocatrol. Desaparecían después de cada actuación. Wheeler mandaba a los de seguridad para traerlos de laughter. Los Anderson eran muy viejos. Rampidos. Príncipes de la puta oscuridad. Después de las actuaciones y el desmadre posterior, les costaba semanas recuperarse. Y nunca por completo. Wheeler siempre creía que iban a palmar. Ese era el nivel. Tras el tercer concierto, Wheeler no pudo aguantarlo. No soportaba la idea de que se le muriera de repente otro cliente. Lo canceló todo. Caput. Se acapó. Cuando la gira de vuelta de los All Gods se canceló, Wheeler montó una fundación con el dinero de los discos vendidos en su álbum de grandes éxitos y los conciertos. Mucho dinero. Wheeler era bueno en lo suyo. Montó la residencia. Los viejos se lo merecían. Claro, pero no fue Wheeler quien los convenció de hacer los conciertos. Sí, y luego dijo, bueno, no, sois unos irresponsables y yo no puedo estar haciendo de madre. O sea, como no puedo estar haciendo de madre, os voy a montar una residencia para que otra persona contratada por salario posiblemente mínimo o base, os haga de madre. Me encanta porque, claro, esto en castellano es un poco igual, pero en inglés. Thor y Odin, known as the All Gods of Asgard. Wow, sois sutiles. Bueno, yo también. Si yo me llamara Thor... Y tuviera un amigo que se llama Odin. Pues lo mínimo que me llamaría sería diosa del panteón nórdico. Lo mínimo, lo mínimo. Pero entonces esto tendrá algo que hacer con Ati. Pues hombre... Ati tenía la música. Ati dijo que esos eran sus amigos, que era un regalo de sus amigos. A ver... A ver... Ati, 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 ati... Oye, pues ha valido plenísimamente la pena. Ati, 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 ati... Oye... ¿Se presta mucho este DLC a la improvisación musical? No sé qué tiene exactamente, pero... Poco contenido interesante. Ah, pues puede ser... Ati, 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 ati... ¿Y ahí venimos? Sí ¿Y ahí está el reloj? Sí ¿Cuál es el camino? Por aquí Ah, es verdad que esto es lo que hemos roto Y luego tenemos que lanzar por aquí que es abierto Sí Me había olvidado Se han pasado muchas cosas Muchísimas cosas De hecho deberíamos en algún momento ¿Dejarlo estar ya? Sí Bien A ver si encontramos un punto de control Estaría bonito Oh Lo vería Y oscuridad Y hecha y dejando Todas están mantas de plástico Amarillas, en plan por aquí y así Y así por aquí Y así bonita Y así guapa, simpática Gatuna incluso Quejas sobre el motel ¿Pero de qué te quejas, hijoputa? ¿De qué te quejas? ¿Que te reviento? ¿Cómo te atreves? Hola, es tú Bueno, es tú ¡Hola, tú! ¿Te has enterado de los fiches? Se metió en problemas en el motel ¿Quién coño se presentó a voluntario para mezclar ese sitio? Me da yuyu Pero bueno, al menos ha vuelto Por decirlo de alguna forma He visto parte del metrajo que sacaron de allí en el que salía él Tom, el de tratamiento de pruebas, me lo enseñó ¡Qué locura! Fisher tenía las cámaras apuntando hacia él la mitad del tiempo Imagino que se le fue la olla el primer día Aunque algo sí que pilló Metió una de esas cámaras de fibra óptica Eso el tío de la... Asumíamos que eso lo habían cargado Y aparentemente volvió parcialmente De fibra óptica bajo la puerta de la habitación en la que se escondía Y grabó algo en el pasillo Parecía una sombra Quizás humana Tú me has intentado mejorar la calidad Pero está borroso de la hostia ¿Sesto? ¿Eso es un nombre o es esto mal escrito? Esto, esto solo reafirme al video Solo reafirme al video No hay que pisar el puto motel Bueno, luego nos echamos un show Es súper seguro jugar al show No hay ningún problema Lisa ayer aguantó una hora y 38 minutos Un récord nuevo a batir ¡Nos vemos! Sí Joder, Nick ¿Quién es Lisa? Pues una crack Sí, ¿no? Una hora y 38 minutos Una crack Esperemos no tener que estar ahí dentro de una hora de 38 minutos Por el amor de Dios Esperemos no tener que enfrentarnos a Lisa Es el boss final del show Nos actualiza, vamos, hombre A ver ¿Eso es un punto de control? Sí ¿Eso es la oscuridad? No, eso no A ver Parecía oscuridad y me temía que lo fuera Pero no lo voy a ir ¿Tú ricas que te matas? Me he dado aquí, no Me he dado aquí, no Me he dado aquí, no Pues hasta aquí hemos llegado Mira que guapa, que bonita Que simpática, que encantadora, que maravillosa Que fantástica, que definida Lo siguiente parece que va a ser Más luces o algo por el estilo Pero eso lo veremos en el próximo capítulo Hasta la próxima Más luces o algo por el estilo